Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza Y el granjero que trabaja ya no les tiene confianza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!